Con mucha alegría se lleva a cabo a esta hora en el Parque Néstor Urbano Tenorio la actividad principal desarrollada por la Alcaldía y la Oficina de las Historias Sociales con motivo del Día Mundial de la Mujer. Allí ha sido la oportunidad para hacer un reconocimiento público a líderes comunales, como es el caso de la conocidísima Ana Alegría Valencia, del barrio Isla de La Paz. No importó la lluvia para que las mujeres llegaran hasta la plazoleta del Parque Néstor Urbano Tenorio y celebraran con música, poemas, danzas y sorpresas el Día Internacional de la Mujer. Jóvenes, niñas y adultas mayores dejaron por un momento atrás sus quehaceres para dedicarse una tarde llena de alegría, demostrándose a sí misma que todos merecemos ser felices. La ley 28 que permitió que la mujer tuviera esa gran igualdad, nosotros podemos incursionar en la parte profesional, estudiando, comparándonos, ocupando puestos que los hombres ocupaban antes y que hoy en día estamos a la par. Que como mujeres tenemos que prepararnos para asumir los retos de un nuevo futuro, de unas nuevas generaciones y seguir los ejemplos de mujeres que han sido ejemplos para nosotros, las cosas buenas tomarlas para nosotros construir nuestra propia sociedad. Aquí se recordó como un grupo de 120 mujeres trabajadoras de una fábrica fallecieron luego de reclamar sus derechos como mujer en Estados Unidos. Las feminas indicaron que la historia aún sigue viva, cada vez que una mujer es maltratada, violentada por sus parejas o desde sus labores. Son mujeres que hacen un trabajo callado, tesonero en su comunidad, donde ayudan a mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, es por eso que el día de hoy le hagamos este reconocimiento. En el evento también hubo condecoraciones para mujeres líderes, que a pesar de no tener una condición económica favorable, luchan día a día para sacar adelante a su comunidad. Pues uno siente felicidad y satisfacción porque es el deber cumplido. Yo considero que en Buenaventura he hecho un buen trabajo, aunque aún no está terminado, porque el día que la Isla de La Paz y la Comuna 6 sea la zona que realmente merece Buenaventura, ese día la alegría se siente totalmente realizada. De lo contrario, estoy en proyecto y sigo adelante, y mi mayor anhelo es llegar al final. Pues fue como una sorpresa. Aunque no es la primera vez. Siempre pues, yo siempre tenía el galardón, gracias a Dios, pero esta vez no esperaba. De esta forma las mujeres en Buenaventura celebraron su día, un día que esperan sean todos los días de su vida, y que desde sus hogares se les valore y respete cada uno de sus derechos. Están ustedes viendo el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Bien, nuestra ubicación es muy sencilla, edificio El Velero, justo frente al parquecito de la Catedral San Buenaventura, al lado de la compraventa de Gacela Dorada, oficina 501. También nos pueden ver vía internet, a través de la página www.soydebuenaventura.com www.soydebuenaventura.com para que usted le cuente a toda la gente que está en otra ciudad, en otro país, que pueden ver todo lo que pasa en este, el bello puerto del mar, a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Le dan click a donde aparece el nombre, el noticiero de Buenaventura, y así rápidamente quedan conectados con la mejor información de esta ciudad, viendo el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Gracias!